bueno acabo de llegar a este lugar y apenas tiré la caña y algo me estaba mordiendo apenas la tiré pero este lugar nunca ha llegado pero dicen que si hay catanes grandes vamos a ver si agarramos uno ahi voy no sabe si lo tenemos no se hace que si lo tenemos pequeño o grande? es un pequeñito tienen un pequeñito catana esto se ve bueno para comer que chiquito es el mas chiquito que es aca déjale quito el anzuelo miren si el anzuelo no se les encajo tanto hay mas o menos ponlo en la esquina de la boca y le dejo el anzuelo y si no quiere que se encaje para que lo saquen rápido hasta dan ganas de llevarme este para comer pero lo vamos a dejar ahí déjale quito el anzuelo bueno pues con mi opinión me voy a comer este catana vamos a ver vamos a hacer unos tacos unos tacos con este catan y les voy a enseñar como pelarlo pero bueno a los ver bueno pues ya llegamos a la casa y aquí tengo el catan y me gustan agarrar pequeños porque son mejores para pelar y como sobra mucha carne y no mas como yo en la casa prefiero agarrar un pequeño pero miren aquí tengo las navajas y les enseño como lo pelo y una pieza importante es agarra unas pinzas o algo o también puedes agarrar un tornillo y lo tornillas a la madera aquí para que el catan no se mueva de lado a lado porque si no pues es más difícil tienen la piel bien resbalosa por eso yo aquí tengo las pinzas y lo estoy agrando con la madera para que no se mueva bueno y lo que quieren hacer van a agarrar van a agarrar el catan de aquí mira de acá atrás no mas le van a pasar una machetazo con toda la espalda atrás y eso se va pelando miren igual lo pueden hacer con un grande pero yo no quiero un grande porque hay mucha carne ya no mas van a quedar con esta pieza así y deja acá el ángulo de la cámara para que puedan mirar lo que voy a hacer bueno y aquí no mas van a llegar como a felitear pues como si fuera un venado o algo así miren no mas le pasa la navaja así miren alrededor del cuero ahí le van agarrando el corte miren miren que tiene la carne bien blanca de este pescado eh ahí nomas le van dando cira miren miren cuando agarren un lado bien ya se va dando ya se va dando miren miren como igual acá era a este lado miren 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 Salud nomás le mochamos ese pedazo y vamos grande es importante que no se coman los huevos de este pescado porque les hace daño y este pescado si no se los coman y aquí es donde separo la carne mire mire aquí nomás hasta el hueso mire lo que no quería que se llenara tanto de sangre miren es lo que quieren que quede puro hueso así mira ahora le repetimos a este lado ahí estamos mire eso es lo que quieren y ya todo lo demás pues es basura mira aquí ya están las tripas esto es puro hueso y aquí pues me quedo poquita carne pero no soy profesional miren miren esto ya no es carne esto ya es puro hueso aquí miren y las tripas miren miren pues así es como la quieren ya todo lo demás ya es basura esto es lo que quieren miren la carnita éste aquí tenemos la carne de catán bien blanca hay que cortarla en pedacitos y esta carne no tiene nada de hueso miren y ya que esté cortada hay que sazonarla le vamos a echar adobo ajo y sal y vamos a cortar una cebolla para que le de sabor al aceite bueno y después de que los hizo llorar la cebolla hay que inventarla ya que esté dorada la cebolla hay que ponerla en el plato ya que sacamos la cebolla hay que poner el pescado la cebolla y unma le vamos dando vueltas y un�� basso 여기a la cebolla la metamos a la tortilla hay que ponerle la carne la cebolla la salsa y el limón para adentro